Yo no mando en eso, tú me entiendes, porque yo lo que soy es un simple productor aquí, yo tengo que hacer lo que ellos me digan, bien, miren, me van a disculpar toda la gente que me está llamando, tengo que hacer este comentario en estos momentitos, en estas casi dos horas de llamada, y miren cómo están, yo haciendo el comentario, los teléfonos, sonando de manera insistente, desde el principio hasta el final, me van a disculpar este momentito. Miren, hay una nueva gestión en los ayuntamientos en todo el país, la nueva gestión llegó también para San Francisco de Macorís, que es el municipio Cabecera, me van a disculpar que le estoy tumbando todas las llamaditas, porque quiero hacer este comentario ya al final, y creo que es justo que ustedes escuchen esto, que esto ni siquiera va a salir, porque ya está al final, y ya hace siglos que me pasé del tiempo, y voy a tener que tumbarle todas las llamaditas, se le estoy tumbando todo para poder buscar una información en mi teléfono. Y la nueva gestión de Sikyo, y el nuevo Consejo de Edilicio, bueno, a mí me complacieron desde un punto de vista, yo dije que quería sangre nueva, pusieron ahí, como presidente, Ariel Marte, que hay una discusión ahí, con los dirigentes del partido revolucionario moderno, con su presidente Olmedo Cava, su vicepresidente Tony Reyes y demás, en el hecho de que estos jóvenes, sin experiencia, al igual que a Tony Acevedo, que pusieron como vicepresidente, en ese ayuntamiento. Yo les voy a dar un consejo, muchachos. Tienen que tratar de olvidarse de los sectores que los llevaron a ustedes ahí, poderosos, y saber que ustedes se deben a los pueblos. El primer gesto que tú debes hacer como gestión, mi querido Sikyo, esa gente que contagiada se arriesgó a ir a votar por ti, enfermarse, que muchas salieron enfermas, tanto es así que hasta tú te enfermaste y te dio el COVID-19 o el coronavirus. Tú tienes el deber ahora de ir a honrar tu palabra y comenzar a intervenir, a ayudar a esos sectores donde la gente está enferma, donde está más necesitada, que fue a votar por ti como síndico y que tú obtuviste una votación mayoritaria para ir a auxiliar a ellos. A estos jóvenes yo les aconsejo que se olviden de esos sectores poderosos que están detrás de ustedes y que los pusieron ahí. ya ustedes fueron elegidos por el pueblo, asumieron un compromiso y me luce que parece ser que a pesar de que pertenecen al PRM, algunos tienen la corriente que les son adversas al mismo Sikyo y me luce que lo han puesto ahí para parar el trabajo después de iniciar Sikyo, que ojalá lo comiencen a realizar en armonía y tenerlo de mano atada y que obedecen mucho de eso por el compromiso que había con la gestión anterior y con ciertos sectores poderosos que son tan poderosos que yo ni lo puedo mencionar por aquí a los que esa gente se debe. Tienen que olvidarse de eso porque le van a pasar factura y así como la gestión pasada fue la más mala en tan poco tiempo que le había pasado por ahí, a ustedes le pueden pasar la factura. El primer compromiso que usted asumió fue pagarle a los pobres ex empleados que fueron cancelados. Usted dijo en nuestro programa, no aquí, cuando estábamos ahí en el estudio, en la última intervención, que eso era lo primero que usted iba a hacer y tiene que honrar su palabra. Tiene que hacer lo que yo le dije, cero borrón y cuenta nueva. Tiene que mandar a hacer tres auditorías, una vía la Liga Municipal, una paga por ayuntamiento y una del sector privado para que usted diga lo que recibió, las deudas que encontró, los problemas que encontró y que si usted encuentra en algún momento indelicadeza en el manejo de la finanza, usted va a someter a la acción de la justicia al culpable para que no le pase a usted, al igual que Ferry Rodríguez, que se pasó cuánto, 18 años, 16 años ahí, no como vice síndico, dice como síndico, después que usted se fue para allá y al final salió por la puerta pequeña, acusado de malversación, condenado él y un grupo de empleados, todavía con una actuación pendiente de la justicia para que usted al final de su vida, porque ya usted está, aunque es una persona saludable y esperamos que tenga muchos años de vida, que tenga 100 años de vida más, usted está en el epílogo de su capacidad biológica y de su vida a nivel físico. Entonces, usted entregarle una gestión transparente, sin compromiso de borrón y cuenta con el pasado, asumiendo los compromisos que usted hizo en campaña y que usted honró y comenzara a trabajar de manera diferente, para que la gente entienda que no es más de la misma basura que había anteriormente ahí, sin importar los compromisos que usted asumiera, porque le dieran una manita en esa recta final de una campaña que en algún momento usted mismo me dijo a mí, que prácticamente tuvo que asumir casi de manera personal como un reto y que el pueblo, viéndolo a usted como un hombre honorable, como una víctima, votó por usted para que no digan ahora que usted va a ser igual o peor que lo que usted está sucediendo. Ojalá que estos jóvenes no se lleven de las líneas a las que ellos obedecen, se olviden de los intereses, porque ahora hay intereses del guioneto Camilo, intereses del PLD, intereses de fulano de tal, intereses del otro, y se mezcla todas esas odiendas, además del PLD ahí, y pudieran entonces representar un problema en el inicio de una gestión que debiera comenzar siendo transparente. Es un humilde consejo que yo le doy, que usted es como una lenteja, si usted quiere lo coge y si no lo deja porque no tengo ningún compromiso con usted ni con nadie, que no sea que usted haga una gestión transparente y de servicio a favor de este municipio, que con los 18 años de Félix Rodríguez, los cuatro reales serían 22. Nosotros estaríamos hablando de una gestión que ha retrasado a San Francisco de Macorís y que lo he encontrado solamente con dos o tres parquecitos pintados con una cuanta palma y sin obra de desarrollo que exhibir en un pueblo que constituye de esta provincia duarte con sus cinco municipios cabeceras y sus once distritos el principal y el más habitado y el más importante de todos. Y no puede exhibir obras de importancia que usted diga se ha transformado San Francisco de Macorís. Que no sea en el ideario imaginario de los lambones que pululan por ahí diciendo todavía que no ha habido una cosa mejor que eso que pasó. Pues si eso es lo mejor, yo prefiero que venga lo peor, porque con candela y puya hasta el diablo suda. Un humilde consejo que quería darle a ustedes que comenzaron ahora. Y les reitero a los dos nuevos muchachitos, nobles, jovencitos los dos, los conozco a ambos de lejos, pero los conozco a Ariel Marte y Anthony Acevedo, que incluso en determinado momento formó parte de la familia ya de Telenor, hace poco incluso, impulsado y promovido por los buenos intereses de gente que cree en la gente joven como yo. Yo creo en los jóvenes y vamos a apostar a ustedes para que ustedes no apuesten al pasado y honren su palabra y se fajen a servir. Y ven que ese ayuntamiento desde Félix Rodríguez está pasando por Alex. No se salió un día de escándalo, escándalo, uno detrás de otro, de corrupción, escándalo, uno detrás de otro. Nosotros estamos hartos de eso. Y lo macorizando lo que queremos es que se ponga la ciudad limpia, que se recoja la basura y que se cumpla con los compromisos que está establecida en la ley orgánica municipal para que se transforme y cambie esto y se recuerde la gestión que usted hizo. La primera que tuvo aquí, si quiere, que todo el mundo a la voz, que esta le supere. Ojalá y que así sea. Y que los intereses políticos, que siempre son los primeros, usted lo desponga por un San Francisco de Macorís atrasado, subdesarrollado, olvidado y en el abandono. Es mi humilde opinión. Bien, entonces, tengo aquí, no sé, señor director, si de las informaciones que yo tengo ahí en mi Facebook, podemos bajar algunas. Póngala que a usted se le antoje, la primera, la que usted quiera, si es posible, en este tiempo escaso que nos queda, para que la gente vea algo de lo que yo puse ahí para usted. Buenas noches, dígame, joven. De la colina. De la colina, pero háblame un poquito más fuerte, mi amor, para poder escucharte. Dime. Sí, de aquí, de la colina, de la colina. Dime. Me estaba llamando para decirle que por aquí, por la colina, no han venido a ver nada, que por aquí pasan viajes de camiones, vengo fundas, y para acá no han venido. Ahí está, en la colina. ¿Por qué calle de la colina tú vives? Aquí, frente al formado, este formado es Polanco. Ahí está, frente al formado Polanco, le dice promoción. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Yo te lo comunicando a tu llamada de Pitágora. Usted habla con Pitágora. Buenas noches, dígame, adelante. Bueno, pero yo quiero dar una información. Yo estuve hoy en un supermercado, en la salida de la combustión. Ajá. ¿Y qué pasó, mi amor? Había alrededor, tuve que salir del supermercado, porque cuando llegó a la hora de yo entrar, había más de 50 personas dentro del supermercado, en donde yo creía que el límite de personas era considerado, y que los empleados y las personas nos encabezan. Gracias.